Marvel es una de las editoriales de cómics más importantes del mundo, pero eso no quiere decir que todo lo que haya sucedido con sus personajes se ha conocido por la mayoría de los lectores. Hoy conocerás algunos momentos muy extraños y curiosos que realmente no son del todo conocidos sobre la historia de Marvel. Vamos con el video. 1. Si bien ahora es una de las caras más reconocidas del universo cinematográfico de Marvel, Chris Evans había rechazado el papel de Capitán América en dos ocasiones. No quería volverse a poner en la piel de un superhéroe luego de la dudosa calidad de las películas de Fantastic Four, en donde Evans habría interpretado a Antocha Humana. Finalmente y después de consultarlo con su agente y terapeuta, Chris decidió aceptar el papel. Por suerte, le salió bien. 2. Cuando Hulk apareció por primera vez, Stan Lee escribía muchos cómics. Obviamente, eso afectaba su rendimiento a la hora de recordar detalles. Y es por eso que en los primeros números de Hulk, Bruce Banner recibió diferentes nombres de forma alternativa. El nombre oficial del personaje fue elegido en honor a estos olvidos, ya que Stan Lee a veces lo llamaba Bob Banner. Y por ello su nombre real es Robert Bruce Banner. 3. Hay muchos cómics para adultos en el mercado, pero X-Men es una serie más orientada a la acción y las aventuras para jóvenes y adolescentes. Así que puede sorprender que haya un número en donde el sexo está presente en cada página. New X-Men, número 118, tiene la palabra sexo escondida en todas las páginas gracias al trabajo del artista Ethan Van Aisberg. Consultando sus motivos, simplemente dijo que estaba enojado con Marvel y quería desquitarse de alguna forma. Hoy parece más una anécdota graciosa, pero vale la pena revisarlo. Número 4. Michael Jackson era un fanático reconocido de los cómics, y en los 90 quiso producir y protagonizar una película de Spider-Man. Llegó a reunirse con Stan Lee, que había perdido algo de poder en la decisión de la empresa, y hablaron sobre comprar Marvel. Pero no se hizo nada al respecto. Michael Jackson también estaba interesado en los derechos de Spider-Man, pero Stan Lee no los tenía, así que tampoco consiguió hacerse con ellos. Número 5. En 1984, Marvel era líder indiscutido del mundo del cómic, y DC se estaba desmoronando. El jefe de la compañía que tenía todos los derechos de DC se acercó a Jim Showter, y le ofreció licenciar a todos los personajes de DC. Jim Gatom decidió rechazar la oferta, pensando que los personajes de DC Comics no vendían porque eran malos. Sin embargo, Showter presionó para que reconsideraran la oferta, y cuando estaban por armar un trato, llegó la denuncia por parte de First Comics, por prácticas monopólicas. Ya que ninguna compañía podía tener más del 70% del mercado, y Marvel en ese entonces ya tenía el 69%. Finalmente, una buena decisión para los lectores, porque con el tiempo, DC recuperaría su prestigio y se convertiría en el principal competidor, ofreciendo historias de calidad. Número 6. Un juez de Nuevo México leyó un cómic de Spider-Man, donde King Pink utilizaba una pulsera tecnológica para conocer la ubicación de su enemigo. Esto le sirvió de inspiración, y el juez se comunicó con un amigo para desarrollar un sistema que le permitiera saber la ubicación de los presos en libertad condicional. Número 7. Empezaba en los años 80, y Hasbro había comprado el concepto para los juguetes Transformers de una empresa japonesa. Antes de salir al mercado, querían modificar la marca para hacerla atractiva al público estadounidense y contactaron a Marvel, para desarrollar una narrativa y personajes para los juguetes. Dos de los editores más importantes de Marvel en la época, Jim Shouter y Denny O'Neill, se encargaron de diseñar las historias detrás de los icónicos Transformers. Luego, el universo sería ampliado, pero originalmente Marvel tuvo mucho que ver en su creación. Estas fueron las curiosidades sobre Marvel, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Mientras sabes lo que piensas, comenta que te pareció el video, y si sabes algún dato interesante sobre Marvel, no olvides comentarlo.